un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, suscriptoras, juventud en general y también todo el público en general que visita este vuestro canal bueno antes de desmontar la bobinita dije vamos a probarla con la corneta vamos a ver si nos da la medida, una medida aproximada, si nos sube para la cajita esto ya es una corneta con campo magnético tengo aquí un condensador de 4.7 microfaradios este no lo he probado, tendré que probarlo ahora que lo desbarate para ver cuántos miligenrios tiene pero en este cuarzo la bobina no se eleva a las frecuencias y en un campo magnético nos baja las frecuencias o sea aquí si las frecuencias altas se aterrizan mucho más esto es una bobina para medio, solo que la estoy aprovechando para hacer la prueba vamos a, esto pues yo no, yo no, yo no estaría por este tipo de corneta no me gusta, el sonido no es bueno aunque uno trate de limpiarlo, de pronto alguien por economía porque no tiene como comprarse una corneta de estas pues le pone esa pero la calidad sonora de esta es muchísimo, muchísimo mejor entra el sonido a la bobina, pasa al condensador, filtra luego lo puenteo, para que ustedes lo escuchen sin la bobina y con el condensador, pero luego le coloco este condensador de 4 microfaradios en serie con el de 4.7 se va a bajar a la mitad va a quedar aproximadamente en unos 2 microfaradios más o menos y van a ver el sonido como es de limpio y Gracias por ver el video. O sea que con este tipo de bobina le tumba demasiado, o sea, le quita mucha frecuencia alta y no es nuestro objetivo, ya si tuviésemos que poner una bobina tendríamos que ponerla con un alambre un poquito más finito, más delgado y que no tenga pues tantos miligenrios, he visto que ponen de .5 miligenrios más o menos y está muy bien, porque no le aterriza las frecuencias, lo que son las frecuencias altas, sino que al contrario, el filtraje es excelente. Vamos a poner el condensador, vamos a poner el condensador de 4 microfaradios, lo voy a poner en serie, recuerden que si yo pongo este condensador unido a este, se da una serie y los condensadores a la inversa, que los parlantes en vez de sumarse, se restan. Por lo tanto, esto nos va a quedar aproximadamente de unos 2.2 microfaradios. Ahí notamos, ¿no? Ahí notamos que una vez ponemos el condensador en serie, las frecuencias se elevan, se elevan bastante. Vamos a ponerlo a ver qué sucede con la bobina, vamos a ver qué pasa, porque lo estamos probando antes de la bobina, vamos a probarlo con la bobina a ver qué tal va. Bueno, definitivamente no veo por qué tengamos que ponerle bobina a la corneta. Lo que sí tenemos que hacer es ponerle unos buenos condensadores, el de 2.2 para esta corneta va de maravilla, suena fenomenal. Y bueno, esa ha sido la prueba. Yo en vez de comprar una corneta de cuarzo, si puedo ahorrar un poquito más y más bien opto por una de campo magnético, que es bastante potente. Bueno, las hay de muchos tamaños, de muchas capacidades. Y bueno, esto nos va a mejorar el sonido un 100%. Bueno, chao, un abrazo para todos.